Esperando Bajo el oso y el madroño Esperando un nuevo amor O tal vez un compromiso Ir de fiestas a lo mejor Quieres que algo suceda Muy dentro del corazón Que mañana sea distinto Que mañana salga el sol Pero hoy puede suceder Dejar de esperar Volver a comenzar Porque hoy puedes perdonar Dejar tu pasado Volver a comenzar Jesucristo Él entregó su vida para darte Un nuevo corazón Jesucristo Te ofrece nueva vida Ya no dudes más Dejar de esperar Jesucristo Él entregó su vida para darte Un nuevo corazón Jesucristo Te ofrece nueva vida No lo dudes más Deja de esperar Esperando Un nuevo corazón Jesucristo Hábalt de esperar Un nuevo corazón Gracias.